Música Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, ya sé que ha sido mucho tiempo, que han sido 6 meses en los que no he subido absolutamente nada No he subido ningún vídeo, ni he dado signos de vida Ha sido una época que no tenía ganas de subir vídeos y bueno, pues llevo también desde septiembre Prácticamente desde septiembre sin sentarme aquí, sin sentarme aquí en el torno Y pues me ha apetecido hacer algo, me ha apetecido primero poner un poco de orden Porque lo tenía todo esto que parecía que había pasado a Tila por aquí Y bueno, le he puesto un poco de orden, todavía me he quedado un poquillo, que está todavía... Esto es un poco manga por hombro Pero, pues mira, me ha animado y quería hacer el montaje de una mosca seca Con un material que probé el año pasado Que hasta entonces no lo había usado Y la verdad que sí que me ha gustado, funciona bien Sobre todo el color, está muy chulo Y para hacer... Bueno, ya lo habéis visto en la miniatura del vídeo Es una mosca oliva Pero para conseguir estos colores dorados, olivas dorados Que no se pueden encontrar en muchos materiales Pues este va bastante bien La verdad es que va bastante bien Y bueno, pues para el montaje Lo vamos a hacer sobre un anzuelo del 16 De tija recta, fino Y con hilo de montaje Amarillo pálido Y comienzo fijando el hilo de montaje De cercos Voy a usar indio acerado Coge unas fibras Las posiciono Y comienzo a fijar en la tija La ajusto a la longitud Para que sea más o menos Los cercos de la misma longitud Que la tija del anzuelo Corto esto que me ha sobrado Y aquí desde el final Comienzo a poner el dubin Aquí le podéis ver Dubin de Vicuña Golden Orif Ya veis un color Muy chulo Y la verdad que pesca muy bien Es un pelo más duro Que la liebre Se nota al tacto Que es un pelo Más tieso Es más Menos flexible Se puede asemejar así un poco el tacto Como al Bueno, no tanto Al de Foca Al de Foca es muy 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 rígido Y ahora cuando tengo el dubin Colocado en el hilo Lo comienzo a enrollar También quería aprovechar Para agradecer A todos los que se han suscrito Al canal Durante estos seis meses De inactividad Porque Vamos, la verdad No me esperaba Que hubiese subido el canal Tanto de suscriptores Sin aportar nada Porque es que no he hecho nada No he dicho Vamos, ni en comunidad Ni he subido videos Ni he hecho nada Y aún así Se ha suscrito gente Y bastantes, la verdad Así que espero A partir de ahora Poder dedicar un poco De tiempo de tiempo al canal Y enseñaros más montajes Que lo digo siempre Que yo no soy ningún gurú Que no soy ningún maestro No soy nada Yo solamente estoy compartiendo montajes Y enseñando a Sobre todo para los que están iniciándose Para los que están iniciándose En el montaje de moscas Ayudarles con dudas Enseñando ideas de montajes Y esas cosas Que vamos Que yo no me considero Ningún Ninguna eminencia O sea, para nada Para nada me considero una eminencia Y de verdad que es agradecer Que gusten los vídeos Y que la gente se suscriba Y bueno Continuando con el montaje Ahora aquí Ya habéis visto He terminado el cuerpo Dejo aquí un espacio Donde voy a colocar las alas Y aquí voy a colocar El poste Bueno, el poste El señalizador Lo coloco Vale Que se me quede hacia atrás Para poder luego Abatirlo hacia adelante Bueno Como en todos los montajes Que hago yo Que todos los monto igual Y ahora Coloca el culo de pato Que también Como siempre Es que me siento Que me repito Como un disco rayado Cojo la pluma Hecho hacia atrás Para descubrir Solo la punta Ahí lo podéis ver Y corto la punta Y hago eso Pues con las que Vaya a utilizar Pues dependiendo de Pues como siempre Dependiendo de como De como esté depobrado El culo de pato De como sea De tamaño la mosca Ahora falta más Ahora falta menos Yo en este caso Voy a utilizar Tres plumas Aquí están las tres plumas Con la punta recortada Igualada Os he juntado He alineado Las tres puntas recortadas He hecho las plumas Las fibras Hacia adelante Hacia la punta Para que se quede así Y La sujeto Corto todo lo que me ha sobrado Y ahora La calzo un poco por detrás Para ir levantándolas Y para hacer ahora el tórax Con el dubín de libre natural Aquí coloco El dubín de libre Y voy Calzando por detrás Para que se levante bien Las alas Por delante Por detrás Hasta que consigáis Que se levanten bien Ahora Separo En dos mechones Más o menos iguales Las alas Y paso entre medias El indicador El indicador A ver Que no me ha quedado igual Ahora Sujeto El indicador He hecho hacia detrás Y lo vuelvo a sujetar Para que se me quede El indicador Entre las dos alas Y ahora si no me ha quedado Bien separadas Las alas Pues ya que lo tengo Ya aquí todo sujeto Ya solo me queda Hacer el nudo final Y ya estaría La mosca terminada Corto el hilo de montaje Corto el indicador A la altura que quiero Comprobo la longitud De las alas Si hay que recortarlas O se quedan así Y bueno Estas las dejo así No hace falta recortar Recuerda siempre Todo el culo de pato Recortarle con las uñas Nunca con las tijeras Con las tijeras Queda como si me ha mordido Un borrico Y esto es un montaje Muy sencillo Con dubbing Ya habéis visto Que no hace falta brincarlo No hace falta Si lo queréis brincar Bienvenido es Pero Yo estos Estos montajes Con dubbing Tanto esto Como flyrite Y estos No No los brinco Y no No noto ninguna diferencia Yo personalmente No noto ninguna diferencia Ya luego están Pues las manías De cada uno Pues que igual A ti te parece Que si va a brincar O como que pesca más O tal Bueno Eso ya son gustos Pero bueno Yo esta si la brincase La brincaría con amarillo huevo Con Que no sea muy grueso Para que no haga los sectores Muy gruesos Pero también Es que eso son manías Es que todo son manías Todo son manías Y costumbres O sea Que es que yo no quiero Sentar cátedra Yo no quiero decir Que esta mosca Tiene que ir Sin brincar Porque Hay gente que le gusta Brincar Si va brincado Con una Hebra fina O con una gruesa Esto ya son gustos Yo estoy Yo lo que hago Es enseñaros Como la monto yo Como la monto yo Y como la uso yo Y nada Pues espero que os haya gustado El montaje Espero que Que la vuelta A los vídeos Me dure Que Que coja un poco De ánimo Y de gusto Para volver a montar Porque es que no tengo Absolutamente nada montado Estamos en febrero Quedan dos meses Para que Empiece la temporada De pesca Y Y es que no tengo Nada montado Lo que me quedó Del año pasado Es lo que Lo que me queda Y Tengo que ponerme las pilas Porque Empieza la temporada Empiezan campeonatos Empieza a pescar Y Y hay que ir preparándolo Para que Para que no nos pillen Cagando y sin papel Como se suele decir Y en un próximo vídeo No sé cuándo Si es en el próximo O en el siguiente Me mandaron Durante este tiempo De 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 parón Me llegó Una cosa Para probarla y tal Y para enseñarla al canal Y quería Sortearla Porque me pilló Durante todo esto De pandemia Y tal Me pilló Que llegamos a los Dos mil suscriptores Y pues así aprovechaba Y lo sorteaba No sé si lo Lo dejaré Para los tres mil Que estamos ya casi Casi Que estamos por dos mil Setecientos Casi dos mil ochocientos Para cuando llegue a los tres mil Suscriptores A sortearlo Y pues alguna cosilla Y pues alguna cosilla más Por ahí Alguna cosilla más Que tengo por ahí También podría Podría sortear Digamos sobre todo Para agradecer A todos los que os habéis Suscrito Pero bueno Ya lo veréis Ya lo veréis En próximos vídeos No tardaré No tardaré mucho En hacerlo Porque si no Se me Junta una cosa Con otra Pero bueno Yo creo que os gustará Así que nada Sin entretenerme Mucho más Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado El montaje Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta pronto